Cuba Información El paramilitar Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, dio orden de asesinar a 8.133 personas en la región colombiana de Catatumbo. Instaló incluso un horno crematorio para incinerar los cadáveres. Fue condenado a 8 años de cárcel, producto de la llamada Ley de Justicia y Paz, creada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el supuesto objetivo de desmovilizar a grupos paramilitares. En contraste, el periodista Joaquín Pérez Becerra fue sentenciado a la misma pena, 8 años de cárcel, simplemente por ser el director de la agencia de noticias ANCOL, acusada por Fiscalía y Gobierno colombianos de ser órgano informativo de la FARC. Los grupos paramilitares de ultraderecha de Colombia fueron calificados por uno de sus propios líderes, Salvatore Mancuso, como el monstruo que creó el Estado colombiano. Pues bien, pronto veremos en la calle a 442 de sus miembros más sanguinarios, tras cumplir una pena de apenas 8 años, y les veremos caminar por las mismas calles que los familiares de sus víctimas, básicamente sindicalistas, obreros y campesinos. Hoy, la agencia alternativa de noticias ANCOL crece en el contexto de las conversaciones de paz en La Habana entre guerrilla y gobierno colombianos, y demuestra que, lejos de ser órgano de ningún grupo armado, es una tribuna periodística al servicio de los sectores populares del país, aquellos que hoy carecen de tribuna en los grandes medios colombianos e internacionales. Los mismos medios, por cierto, en los que no le dan una línea de todo esto.